La segunda temporada, por supuesto. La segunda temporada. Oye, ahí tenemos a Chino y a Chemo. Eso es cuando estamos en el anterior canal, ¿no, Lolo Vela? Nuestro antiguo... ¡Y ahí! ¡Lolo Vela! Comiendo, comiendo. ¿Qué se derramó ahí? Estoy viendo algo blanco. La mayonesa, amigo, la mayonesa. Él es Lolo Vela, Lolo Vela. Eso fue la primera temporada de Fantasma de la Tele. ¿Y qué contamos ahí? ¡Oye! Ahí, ella no es la recepcionista. ¡Alaska! Está en la casa de Fantasma. Y ahí vivimos nuestros invitados. David Pavón. Uno de los mejores salseros de todo el mundo, ¿no? David Pavón. Primera temporada de Fantasma de la Tele. ¡Que comienza la fiesta! Ahí estuvimos invitados en el programa de Fantasma de la Tele. immerse. ¿Qué? ¡Ahhh! Ahí están tragando Las señoritas no es mío Oye Siempre ella con la botella en la mano En la inauguración de Joe Canary Detrás de cámaras Las entrevistas Las entrevistas Seguimos ahí con David Pavón Y tuvimos en el programa David Aguilar también Oye, muchos artistas pasaron por el programa, ¿no? Ahí tenemos a David Aguilar, ¿no? El pequeño gigante de la cumbia Y ahí estuvimos en Indiana Ahí está Lolo Vela, Alaska Y Adrián Mera, el patado de la tele Oye, ahí está Alaska, oye Andando con su tazón el fantasma Coqueta, coqueta Oye Chicos, ponme una música romántica O hippie high, ¿qué es eso? El hippie high, por favor Alaska, al set, por favor Por favor, invitamos a Alaska Invítalo, por favor Adelante Ahí invitamos a Solange Te invitamos a Solange A Lola Vela A Chemo también Por favor, Alaska, invítalo Invítalo, por favor Alaska está haciendo su punto, dice Invítalo, por favor, aquí al chico Invítalo, invítalo, invítalo A Chemo también, que pase adelante Por favor, nuestro productor Se termina Tú también, Chanchito Ven por acá Ven por acá El Chanchito también, que se haga por acá Ven por acá, por favor, señor productor Por favor, llámelo Alaska, por favor Nuestro productor Chemo también Llámelo Alaska, por favor Alasca Alaska, que está haciendo su punto afuera También que venga Por favor, llámalo Alaska, por favor Tráelo de los pelos Sácalo Bailando, amigo, bailando Bailando, bailando Por favor, bailando, bailando Alaska, por favor Adelante No es tibureti, dice Por favor Bailando, bailando, por favor Bailando, chicos, bailando Se termina la primera temporada Del fantasma de la tele, gente Se termina la primera temporada Del fantasma de la tele, por favor Seba, rompemos el banner, ¿ah? No rompemos No, no rompemos Me sirve Te va a servir Llegamos Al final de esta primera temporada Chicos y chicas Pero volvemos Este sábado 16 Este próximo sábado 16 de abril Nuestra segunda temporada El fantasma de la tele Renovado Por favor Vamos a despedir Solange Invita al público Para la próxima temporada Segundo sábado Por favor A todos los televidentes El próximo sábado Tenemos nuevas sorpresas Todo nuevo Por supuesto Adelante Nuestro productor Nuestro productor Nuestro productor Así que ya saben El que pone la plata De que paga el programa Es él Es dañando Es dañando Es él A ver Chemo Te despedía Por favor Tu invitación A todo el público Que la próxima semana Se viene En la segunda temporada Del programa El fantasma de la tele Con muchos premios Regalos Sorpresas Diversión asegurada Que se siguen Enchando en el programa El otro sábado Nuevas sorpresas Muchos regalos Y la nueva segunda temporada Del fantasma de la tele El próximo sábado Que no se lo quieran Por supuesto Llegamos a la parte final Llegamos a la parte final Que se empezó De dieciséis Amigos Amigos y chicas La primera temporada El fantasma de la tele Terminó Nos vemos Hasta la próxima Volvemos Volvemos La próxima semana Con la segunda temporada Alaska se largó